Cayendo y levantando Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la sed tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y bajas de la vida A mí te tocará caer más hondo La suerte se depara Una sola caída Una sola nomás Pero hasta el fondo Qué largas son las horas del tormento Cuando ya no esperamos al morado Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? Porque no me dejaste sola y triste Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste En las altas y bajas de la vida Así te tocará caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola nomás Pero hasta el fondo